Esto surge porque, como todos saben, surgió un brote, que llegamos a tener hasta 13 casos en una localidad tan chica como Beruti, que es realmente muchísimo, y esto nos dio pie a realizar un estudio mucho más exhaustivo de cómo está cursando la pandemia en esa localidad. Entonces decidimos hablar con región a fin de, en coordinación con ellos, realizar un plan detectar, que acá lo va a explicar la directora comunitaria, y que se va a realizar el próximo miércoles durante la mañana. La idea es poder contarles un poco en qué consiste el programa. En la ciudad de Beruti, como ya lo dijo Sergio, se van a tomar 15 manzanas para la búsqueda activa de casos sospechosos, y además para el seguimiento de control de vacunación, más lo que son controles niños sanos, y búsqueda activa de otras patologías que pueden llegar a persistir en la población. La idea, como dijo Sergio, es realizarlo el miércoles 9, a partir de las 8 de la mañana, nos vamos a instalar nosotros en Beruti, con un equipo de Trenquelauken, más sumado al equipo de trabajo de la unidad sanitaria de Beruti, más la delegación, y también voluntarios que se sumen a trabajar. La idea es poder hacer el recorrido en el transcurso de la mañana, ingresar, no ingresar a los domicilios, pero sí asistir a cada uno de los domicilios de las 15 manzanas que se van a establecer, pedirle a la población que por favor se encuentre en los domicilios en el transcurso de la mañana, para que no sea más sencillo poder hacer la recorrida y terminar lo más pronto posible. Aparte de esa situación programada de las 15 manzanas que se va a ir casa por casa, hisopando, la finalidad de todo esto es justamente buscar asintomáticos. Eso no va a dar una estadística, no va a dar una herramienta para nosotros seguir controlando la pandemia en Beruti. Pero agregamos a esto, pues se va a instalar la carpa ahí al lado de la salita, para aprovechar, como dijo Victoria, con la vacunación, con control de niños y demás. Aparte de eso, pedimos, y en primer lugar colaboración, que permanezcan en sus casas durante la mañana, que es donde se va a hacer hisopado, y quien quiera hisoparse en forma espontánea, por curiosidad, porque aunque no tenga síntomas, se puede acercar hasta la carpa y nosotros vamos a tener un centro hisopado.